¡Bienvenidos a bordo! Señoras, señores, mirá, mirá, baila Dan Breiman, baila Dan Breiman. Baila, 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 mueve, 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 Murgán, 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 Murgán. ¡Bueno! Muy bien. No, 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 pero parece que... Pero qué hace, por favor. Mirá, mirá. Dale Guido, dale, dale Guido, dale Guido, dale Guido, dale. No, 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 no me gusta ese chiste. ¿Por qué no? No, porque ya... No, estoy bien, te vine a ver a vos, te vine a visitar a vos. Muy bien, preparado. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos a jugar. Ahí está tu socia, la mayor cantidad de palabras, Dan. Sí. Dan, preparado, listo, Dan, ya. ¡Achura! ¡Azúcar! ¡Achura! ¡Azúcar azul! ¡Achura! ¡Azulesco! ¡Achura! ¡Auto! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Achura! ¡Ajuda! ¡Ajuda! ¡Transpiración! ¡Transpiración! ¡Bien, bien! ¿Qué? ¿Te gusta el alcaucil? ¡Te la peutan! ¡Aucaucil! ¡Pará, pará! ¡Te la peutan! ¿Te gusta el alcaucil? ¡Aucaucil! ¿Te gusta el alcaucil? ¿Te gusta el alcaucil? ¡Sí, bien, bien! ¡Morocha! ¡Morocha! ¡Mollera! ¡Morocha! ¡Morocha! ¡Molenta! ¡Morocha! 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 ¡Otra, otra! ¡Cuatriciclo! 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 ¡Cuarenta y cinco! Cuatro y ciclos. Cuatro y ciclos. Perfecto. Quiero nadar desnudo. Perfecto. Zócalo. Zócalo. Bien, perfecto. Estampita. Ricota y nuez. Me gusta la nuez. Discota y nuez. Ricota y nuez. ¡Ya escuch الإngemos! Sí, tienes razón, pero bien sé. Hay que superar 6 Llega Adabel Guerrero Preparada Adabel Guerrero Preparada Lista Adabel Guerrero Entonces para hacerlo ¿La familia de Adabel Guerrero cómo es? ¿Cómo? No, tu familia para atrás ¿Qué cosa? Tu familia, ¿cómo es? Un hermano ¿Tenés un hermano? Y mi papá que me reconcilié hace un tiempo ¿Pero más grande o más chico tu hermano? Más grande ¿Tu hermano más grande? Más grande ¿Te llevas bien? No Ah, Conrad Uy, yo creo que la familia empezó a buscar Un hermano Y mi papá Pregunta complicada Pero bien, todo bien Ah, sí, pregunta complicada Pero con tu papá te amigaste Con mi papá me amigué hace un tiempo Para que conozca a su nieta ¿Y con tu hermano? Con mi hermana estoy peleada hace bastante ¿Y no te amigás, no da? No, porque elegimos mundos diferentes en la vida O sea, otra onda Mal Pero no pelean, nada más que no se hablan Sí, no coincidimos Ok, Drago, ¿tu familia para atrás cómo es? Dos hermanos Sí, más grande Ah, sí, dos hermanos Los dos más grandes que yo Sí Papá, mamá ¿Y tu papá cómo se llama? El tío Roberto ¿El señor Roberto Drago? El señor Roberto Drago ¿Y tu mamá? Es un personaje, mi mamá Cristina Marinho Ay, mi mamá se llamaba Cristina Tu mamá Cristina Mi mamá falleció hace más de 20 años Tu mamá falleció Casi 25 años ya, sí Sí Se llamaba María Cristina Oíme, ¿y vos está maravilla tu familia? Mi papá, Adriano Bella ¿Cómo te llevas con Adriano Bella? Me llevo muy bien Quería venir, no lo traje porque me da mucho calor, papá ¿Pero cómo venir? Ah, ¿venir a ver? Sí, quería venir a ver Quería venir a jugar Quería venir a charlar con vos Es una persona como muy así, demandante, intensa Adriano Bella, italiano Mi mamá se llama Marineste Illeira Que es brasilera Y soy la más grande de cuatro hermanos ¿Y te llevas bien? ¿Se juntan todos? Sí, nos juntamos, obvio Hay rispideces ¿Hay qué? Rispideces Ah, están peleados algunos Sí, pero vos sabés que tengo una hermana de acá Que la encaran mucho por Instagram ¿Y con esa te llevas bien? Me llevo muy bien No, lo que pasa es que el locutor Hay que llevarse bien con la familia Sí, claro Hay que ponerle garra Obvio, claro O sea, es obvio que hay cosas Que te vas a tener que bancar Siempre Que no te gustan Pero no conviene O sea, hay que ponerle Y no, claro Pero a veces no se puede No, ya sé Yo iba a decir Tienes razón A veces no se puede Después no charlam No, no, está bien Pero vos, Dan, tu familia Yo tengo una mamá ¿Yo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tu familia? Tengo una mamá, un papá y un hermano ¿Y cómo te llevas? Muy bien Me llevo muy bien con mi mamá Muy bien con mi papá Muy bien con mi hermano Los quiero mucho Soy agradecido que me hayan dado la vida Y siempre me apoyaron en todo lo que hice y lo que voy a hacer ¿Te bajó la presión, Dan? Sí, el bajar Algo te pasó, sí, como el azúcar No, 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 la glucosa Eso Sí, sí, sí ¿Alguien me puede traer un poquito de azúcar? Sí, obvio ¿Preparada, Abel Guerrero? ¿Lista? Vamos a quedarle ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Dale! ¡Pronto! ¡Dale! ¡Potro! 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 Hay que donar sangre Hay que donar sangre Hay... ¡Hay que donar sangre! Ahí donde sale Ahí hay que donar sangre Ahí donde sale Vamos Plural 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 Bien Envejecer Especies Envejecer Especies Envejecer 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 Aterrizaje Forzoso Aterrizaje Forzoso ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Individuo Individuo ¡Sí! ¡Bien! Caramelo 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 ¿Qué? Soñé con vos Soñé con vos Yo quiero ir con vos Soñé con vos Soñé con vos A ver Una le falta ¡Docena! ¡Dan! ¡Dan! ¿Qué mirás Dan? No, estás mirando las palabras Mirá lo que tengo para vos Ay, gracias Mirá Yo siempre miro a Oscar Arne Mirá Muy bien Gracias Toma ¿Lo puedo comer acá con vos? Sí, un palito de la selva ¿Qué animal te tocó? ¿Qué animal te tocó? Me tocó Esperá, no sé dónde está Morza Una morza Estás así ahora Mirá No llegaba a cinco No Mirá Llega Hernán Drago Que tiene que superar seis Hernán Drago Preparado Preparado Listo Hernán entonces Para hacerlo ¿Estás Hernán? Estoy Preparado Listo Mucha suerte Herni Gracias Preparado Listo Ya Cuadro Cuarto Cuadro 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 Peón. 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 Peleón. Esgrima. Rima. Esgrima. El rima. Esgrima. El rima. Esgrima. Rima. Esgrima. Arriba. Esgrima. Arriba. Esgrima. Más lento que un caracol. A ver. Más lento que un caracol. Más lento. Más lento que un caracol. Palentón. Más lento. Más lento que un caracol. Valentiólogo. Espalda. Espalda. Esmaltar. Espalda. Empaltar. Espalda. ¡Espalda, espalda, 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 espalda! Terminaste su montonja el tiempo, Drago, ¡sí! ¡Claro! ¡Dos hizo, dos, dos! Mirá. Llega Tamara Bella. ¿Todo bien, Tamara? Todo muy bien, Guido. ¿Sí? Sí, muy bien. Escuchame, Tamara, ¿qué hora te levantaste? Seis menos cuarto. ¿Seis menos cuarto? Muy temprano. ¿Qué fuiste? ¿Al noticiero? Exactamente. ¿Y qué noticias son estos días? Noticias de 10 a 12, hablamos mucho del volcán. Ah, mucho del volcán. Sí, sí, sí. Ya llegó el agua, todo eso es una tragedia. Sí, en China están aplicando la tercera dosis ya de la vacuna contra el coronavirus. Perfecto. Bajaron los contagios en la Argentina. Bajaron los contagios, los números esos que van dando todos los días bajaron. Sí, eso, todo eso en las noticias. Sí, ¿qué más, qué más? En el Canal de la Ciudad. ¿En el Canal de la Ciudad? ¿Eso es dónde? ¿En 26? Eso es en Canal 26 de 10 a 12. ¿En el de la Ciudad qué? ¿Qué pasó en el de la Ciudad? En el de la Ciudad vos sabés que doy tips. ¿Qué tips? Diferentes tipos de tips. Por ejemplo. Tips, cómo conquistar a un hombre en 10 días. ¡Ah, en 10 días! ¡Sí! Pero ¿cómo en 10 días? A ver qué tips para conquistar a un hombre en 10 días. Por ejemplo. Sí, el primer es un tip. Nunca, nunca, vas a una cita y nunca tenés que hablar de tu ex. No, en la cita no hay que hablar del ex. No, claro. Pero ahí ya medio conquistaste, ya llegaste a la cita. Por eso, ese es un tip que realmente... Perfecto, pero eso para conquistar en 10 días. Claro, de a poquito, vamos a la cita. Ah, de a poquito, 10 días de a poquito. Claro, vos tenés que ir a un restaurante más o menos. Yo llevo, qué sé yo, vamos a uno de canje, cosa de que no tenga que pagar. Pero ¿quién tiene para ir de canje? O sea, tenés que... ¿Qué hacen en el noticiero para la gente que tiene canje? No, yo tengo... ¿Vos sabés que yo tengo canje? Que fui con un chico a un canje y él, digamos, ni siquiera puso la propina. Y yo le di mi canje. ¿Un famoso? Sí. ¡No! O sea, vos le diste tu grupo, tu voucher, tu canje y él no... Ni la propina. ¿No dejó la propina? No, no dejó la propina. O sea, la propina no la dejó nadie. La dejé yo, Guido. Ah, ¿la dejaste? Sí, poquito, porque yo tampoco que llevo un montón, porque digo, bueno, pongo el canje que ponga la propina. ¿Y pero no le dijiste nada? Lo bloqueé, lo bloqueé. Ah, ¿lo bloqueaste después de esa cena? ¿Lo llegaste a besar? No, nada. ¿Qué? Estás loco. Ah, qué bueno, no, no digo nada. Preparado, listo, ya. Sopa. Sopa. Sí. Lentejuela. Lentejuela. A ver. Ciruela. Lentejuela. 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 La ciruela. Camas marineras. Vamos. Camas marineras. ¿En la cama marinera? Sí. Lunes. Lunes. Ya tiene una. Lucas. Lunes. Lunes. Bien. Dos. Mandioca. 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 Sí. Bien, tres. Hay olor a zorrino. Hay olor a zorrino. Alto corazoncito. Hay olor a zorrino. 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 Vamos. Volar. Volar. Morral. Volar. Volar. Mora. Volar. No, 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 volar. Él dijo mora. Volar. Morral. Volar. Moral. Moral. Finca. Mira. Mirá! ¡Ambray, Gallana! ¡Ganaron! ¡Ganaron muy bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Jugate, ¡jugate, jugate, jugate! ¡Jugate, jugate, jugate, jugate! ¡Ya! ¡Para los amigos! ¡Gueras de tu hombre! En el juego de los jubilados Llega Alberto Palermo Hola Alberto ¿Cómo va? Un gusto ¿De dónde sos? ¿De qué barrio? De Parque Patricio ¿Y qué haces ahí en Parque Patricio? ¿Te gusta toda la vida Parque Patricio? Nací ahí ¿Y de qué cuadro sos? Cuervo Ah, sos de San Lorenzo Mirá vos, Parque Patricio, San Lorenzo Y escúchame, ¿y tu familia cómo es? Bueno, mi familia se compone de cuatro hijos Mi mujer y yo Tres nietos ¿Y tu mujer, que se llevan bien? Sí, nos tiramos con algunas cosas ¿En serio? A veces pelean A veces discuten y a veces se dan besos A veces se pelean y a veces se dan besos Hay que matizar Ok, escúchame ¿Te jubilaste de qué? De vendedor, o sea, corredor de una empresa De productos alimenticios ¿Ah, sí? ¿Conocida? Es bastante conocida Bastante conocida ¿Cortás? Sí A ver Ah, pico, pico, pico Muy bien Esta va para abajo A ver, un dos Bien Una Dos Tres Esas son tuyas, Alberto Muy bien Vamos, ¿eh? ¿Qué te elegís? ¿Un termotanco? ¿Un sillón? ¿Una heladera? ¿Un aire? ¿Un televisor? ¿Un somiel? Puede ser una heladera o un lavarropa Ok Agarrá Tris Tiene que hacer Ah, muy buenas cartas ¿En serio? Sí, buenísima ¡Poca, maestro! Con esta gano yo, ¿eh? A ver Seguro, ¿eh? Me gusta Me gusta ¡Opa! Matado ¡Opa, pa, 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 pa ¡ูa! Muy bien ¿Ahí va? ¿Ahí va? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ganado. ¡No! No. Mirá vos. No. No. A ver, da vuelta vos. A ver, a ver, a ver. No, ¿qué quiere? ¿Vas vos? No. No. A ver vos, Valentina. A ver, a ver, a ver. ¡Bien! 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 ¡Bien, chocolate, Facebook! ¡Un gustazo! ¡Gracias! ¡A vos! ¡María Celestina Busto! ¡María Celestina Busto! ¿Preparada? ¿Lista María Celestina en el juego de los jubilados? ¡Hola, María Celestina! ¡María va! ¡María! ¡María! ¡María, María! ¡Es el sol, es el sueño, el sol! ¡Una fuerza que nos alegra! Una mujer que merece vivir y amar Como otra mujer del planeta ¡Ae! 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 ¡Qué lindo! Es ese té Sí, claro Ese, Mercedes Sosa Lo pone fuerte Aunque el parlante sea medio falopa Siempre suena bien ese tema Sí, claro Es el tema que en todos lados suena bien María, ¿te jubilaste hace cuánto? Soy pensionada Sí, pensionada Por viudés Por viudés, ¿hace cuánto? 29 años 29 años Y escúchame, ¿tu familia hoy cómo es? Después de tu... Mi familia la componen... ¿Cómo se llamaba tu marido? Alejandro Alejandro, sí Y tengo cinco hijos Sí Gabriel, Rodrigo, Gonzalo, Federico y Solange Oíme, cinco hijos que tuviste con... Con Alejandro Con Alejandro Mirá, cinco hijos tuviste Sí Es una historia parecida a la de mi mamá A los 16 años vine a Buenos Aires a casarme Por eso te conduciste de muy chica Digo, muy parecida a mi mamá Porque mi papá también falleció muy joven Seguro como Alejandro Sí, 43 años No, mucho más joven 29 años hace que estoy viuda Mucho más joven Y cinco hijos tuvieron Cinco hijos Y llevé adelante Qué bárbaro Cinco hijos La nena tenía dos años, cinco meses cuando el papá murió Escúchame Y te pregunto algo porque... Pero yo no sé si preguntarte, pero... No, tú pregunta Porque a veces lo charlo con mi mamá No, no, tú pregunta Porque vos tenías cuánto? 38 años No, vos eras muy joven No, es más difícil que hablarlo que con lo que hablo con mi mamá Porque mi mamá era un poco más grande 54 años Pero, ¿volviste a formar pareja? No 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 No, y no pensaste No, no, no te digo No te... Sí, lo pensé ¿Hiciste? No, pero no... Pero... ¿Qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? Los hombres buscan mujeres jóvenes y sin hijos Ah, vos decís que es por eso Bueno, no por ahí porque todavía lo encontraste también Porque debe haber... No, qué bien Puede ser en su mayoría, viste Esto es estadístico Pero por ahí un día aparece Ya estoy de vuelta, Guido Te voy a buscar algo No sé, yo te veo fenómena Pero es verdad que no hace falta No es que tiene que ser así o no No Porque muchas veces pasa que dicen No, volvé, obviamente, que es lindo Al que le gusta compartir la vida, está buenísimo Claro Pero a veces no se puede Es que yo me crié en pareja, Guido Vos te criaste en pareja Yo tenía 16 años y él 21 Sí, claro Viví más años en pareja que... Estuviste mucho de novia Y muy felices Y fueron muy felices Bueno, eso es bueno Porque quién te quita los bailados Si la vida en definitiva es así Exactamente Lástima que Dios Me lo llevó muy joven ¿Y tus hijos? ¿El más grande cuánto tiene? El más grande tiene 47 47 Y la más chica tiene 31 Mirá Bueno Te digo una cosa Es igual que en mi casa Emiliano tiene 47 El más grande Mirá Y Sol tiene... No, espejo la situación Mirá Cortá A ver Vamos, vamos, eh Vamos Que me dé suerte ¿Vos sabés que yo soy re desprolijo? ¿Pero hay algún momento en el día Que quiero hacer todo prolijo? O sea, en general Pero hay momentos que me empieza a agarrar como una obsesión O vuelvo acá si me fijo si prendí la hornalla Y no cocino Pero para ver si está todo el gas y esas cosas No te hago Está todo en orden Sí, eso que decís Como que de golpe me agarra miedo Bueno, debe ser por lo que estábamos hablando Escucha Ahí va A ver Pongo acá A ver, a ver Vos tenés que acomodar Y te tienen que salir todas mayores No No, ¿qué? ¿No querés? No, va Ah Uh No Vamos de mal en peor, eh Uh Uh Vamos, vamos No importa Lo importante es que vine Conocí Te conocí, conocí aquí Un gustazo Sí, de verdad De corazón te lo digo Muchas gracias Ah, mira que bien Bien Ah, mira que bien Vamos Vamos A ver, a ver A ver No te lo puedo Ah, mira que bien Mira que bien Mira que bien Mira que bien Vamos, vamos Dale, Karen, uno ahí Dale, María Vamos, vamos No sufra Ya está Te vas a poder con contra de Gracias Tapa la porción Si yo no te has Te vas a poder con contra de Gracias Tapa la porción Si yo no te has Te vas a poder con contra de Gracias Tapa la porción Si sabes Tiro las prepos Amén Es como un rezo De A ver Ay, no No Bueno Mira vos Pero pará Premio Premio Excelente Tiene premio Chico María Celestina Que venía para nada Venía zapatera Y mirá Adnice No, pero Adnice Es así Hay que decir Adnice, Adnice, Adnice Esperá Adnice, Adnice, Adnice Adnice, Adnice Adnice, Adnice Adnice, Adnice Excelente Fue Adnice Fuerte el aplauso ¿Qué, así? ¿Por qué? Salgo Medio más Saludo ¿Me dejas andar? ¿Y sí? Para la familia Ibarra ¿Pero cómo no le vamos a andar a la familia Ibarra? ¿Quiénes son? Mi cuñado Todos los que me apoyaron para que venga Ibarra 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 Bustos Bustos Brito Valle Todos ¿Quiénes son todos estos? Y mi hermana de España Que me está esperando a ver que le diga cómo salí ¿En Madrid? En Barcelona En Barcelona Cerca de la casa del más grande ¿De quién? De Messi ¡Oh, bueno! Castel de Fels ¿Estás cerca de la casa de Messi? Sí Yo estuve Yo me pasaría todos los días Y yo estuve ahí ¿En la casa de Messi? Cinco años viví allí ¿Y la viste donde es la casa de Messi? Sí ¿Qué es linda, cuadradita? Sí, pero cerradita Cerradita ¿Qué querés? ¿Está Messi adentro? Pero igual lo ve después No hace falta Si lo ve en los videos Está con el perro Le pasa la pelota para allá Le pasa la pelota Guillermo Daloglio Guillermo Daloglio ¿Preparado? ¿Cómo va, Guillermo? ¿Todo bien? ¿Qué tenés ahí? ¿Algo tenés? Una poesía para vos ¿Cómo una poesía? Ah, pensé que tenías anotado algo para el juego Yo escribo poesías Y aparte, trabajo de tornero ¿Tornero? Porque estoy jubilado ¿Y qué tenés que hacer de tornero? O repuestos para papeleras hacemos ¿Para? Para papeleras ¿Repuestos para papeleras? ¿Para las máquinas? Para las máquinas Para las matrices Sí, sí, sí Ejes, bujes Ah, los ejes, ¿no? Las papeleras Las papeleras las que hacen en el papel higiene Con la servilleta Claro, que hacen la pasta primero Y después Hacen un montón de cosas, sí, sí Son fábricas inmensas Escuchame, a ver cómo es la poesía Te digo Hoy vengo desde Solano Pues me acaban de invitar A las cartas voy a jugar Sí Dame una buena mano Acá son todos bienvenidos Sí Y nos vamos a divertir Sí Pues mucho nos hace reír El bueno de Guido Muy bien Sí, rimó A ver, déjame chequear A ver, a ver Te lo regalo, te lo regalo No, hoy vengo desde Solano Sí Pues Me acaban de invitar Perfecto A las cartas voy a jugar Dame una buena mano Que rima con Solano Claro Después dice Acá son todos bienvenidos Acá son todos bienvenidos Y nos vamos a divertir Mucho nos hace reír El bueno de Guido Con bienvenido Guido bienvenido Perfecto Está bien, está bien, está bien Oíme A ver, a ver Entonces Yo voy a ¿Mezclás vos o mezclo yo? Eh, mezclo Sí Yo quiero que mezcle yo Lo que vos quieras Bueno A ver Vamos, eh Decime cuánto No, vos ¿Ah, yo? Yo lo das vos Bueno, listo Listo A ver Cortá ¿Ya lo tenés? Sí ¿Qué hago? Eh, ahora Tres para vos Y tres para mí Ah, de abajo das Sí, yo de abajo Donde vos quieras Y dame tres ¿Pongo tres allá? Sí ¿Cuáles son las tuyas? ¿Las de arriba o las de abajo? Estas son las mías Ah, esas son las tuyas Bueno Vamos a ver A ver, a ver ¿Quién empieza? Bueno, estamos ¿Pensás vos? Nos estamos poniendo El truco acá Guillermo, Guillermo, Guillermo No, y esto Lo tenés que dar vuelta Y después doy vuelta yo A ver Bueno Uh, qué mal que estuve Mmm Ay, ay, ay Parda 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 El truco sería parda A ver Esta sí Bien Bueno Chocolate Felford Sí Y zapatillas para mis nietos Tres pares zapatillas para mis nietos Tengo seis Pero solo te pido tres Esta es Lo más chiquito Adnice 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 Esta también rima, eh Sí, sí Adnice 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 Bueno, rima porque siempre la misma palabra Adnice 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 Excelente, perfecto Lo tiene Fuerte el aplauso Ahí está Muchísimas gracias Llega Ángela Pérez Ángela Pérez Preparada Ángela Pérez Lista Ángela Acá vamos a acomodar Ángela ¿Cómo vas? Un gusto, Guido Igual, un gustazo ¿Todo tranquilo? Todos los días Todos los días ¿Te jubilaste hace cuánto? Cinco años Cinco años ¿Y de qué te jubilaste? Empleada municipal ¿En municipalidad de dónde? De Quilmes Ah, la municipalidad de Quilmes ¿Atendías al público? No, no, no Yo hacía trabajo en la calle con la gente ¿Qué tenías que hacer? Laburaba en la calle Está bien Hacía el zanjero La gente hacía zanjero Ah, las zanjas y esas cosas Y vas a controlar, auditar que se haga lo que corresponde Por supuesto Escuchame ¿Sigo mezclando o vos cortás? Ahí está bien Ahí está bien Vos cortá, hace lo que quieras Bueno A ver, a ver ¿La medalla qué es? No, es una medalla ¿Te la regalaron? Sí ¿Alguien te la dio? Es de San Benito Ah Ahí está Vamos, ¿eh? Sí, vos la podés mirar y ahí tenés que decidir Difícil que el chancho chifle ¿Te puedo decir una cosa? ¿Difícil que el chancho chifle? ¿No viste que el chancho a veces hace como... ¿Viste que tiene? No tiene un chiflido, pero... Decide ¿Qué? ¿Anda poniendo? No, que te iba a decir algo, pero... Sí, decime ¿Me caes bien? Sí ¿Sí? ¿Viste que hay cuestión de piel a veces? Sí, sí, sí ¿Viste que eso pasa? No, a veces como... A veces alguien te puede... O caer mal O caer difícil O caer indiferente O caer bien Sí, así es, así es No sé, vos para mí estás en el tercer grupo Pero eso es una cosa que a veces se da Igual Claro Parece bárbaro Elegí Da la vuelta Va Mal Ah, esa es buena Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Está bien Bien Esta no Ay, ay, ay Fiesta parda La misma Mirá Empate Caja de chocolate Felford Muy bien Muchísimas gracias Igual Un gustazo Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Ángela Muy bien María del Carmen Vázquez María del Carmen Vázquez Preparada María del... Hola, ¿cómo vas María? Hola Guido Hola, hola ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Divina, bárbaro Escúchame, ¿te anotaste o te anotaron? Me anoté ¿Y te anotaste y vos te jubilaste ese cuánto? Dos años ¿Tenés el coso de lancés, todo eso? Tengo todo, el coso de lancés, soy de PAMI Bueno, el coso de lancés Yo también no puedo laburar ahí Como dijo el coso de lancés ¿Sos de PAMI? Estoy de PAMI Ok, ¿te atendés por PAMI? Sí, sí, muy bien Escúchame, buenos médicos en PAMI, ¿eh? Mucha paciencia tienen que tener Claro, por eso, por eso Porque a veces vi trabajar y digo Uy, viste, le ponen una garra tremenda ¿Cortás? Sí, corto Vamos, vamos Y muchas veces como que el médico de PAMI Sabe atender algunas cuestiones Por tratar eso tan asiduamente Que otros buenos médicos no lo conocen Porque no están acostumbrados A tratar ese tipo de patologías en esa edad Claro Le metí la palabra patología Claro, muy bien Voy a ubicar, agarrá, por favor Vamos, ¿eh? ¿Estas son las mías? Sí ¿Voy? Sí ¡Esa! Bien Bien A ver ¡Esa! ¡Bueno! ¡Vamos con el televisor! ¿Ah, el televisor querés? Uy, sí Uy, Dios, basta que grita el televisor Dos canales Dos canales, agarrá Nada más Bueno, está bien Bueno, no importa No importa A veces tenés 300 canales y uno se clava en alguno Sí Guarda, ¿eh? Porque hay muchos que dicen Quiero tener muchos canales Y están todos el día en uno No importa No importa No importa A ver, a ver Vamos 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y acá hay un uno! ¡Un uno, vamos! ¡Que está la chance de que sea un uno! ¡Ahora un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Y sí! ¡Vamos! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Toma, toma, 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 toma uno, toma uno! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! 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 ¡Lo decreto! A ver... ¡Seis! ¡No importa! ¡No importa! ¡I'm nice, I'm nice, I'm nice! ¡I'm nice, I'm nice! ¿Verdad, qué dijo? ¡I'm nice, I'm nice, I'm nice! ¡I'm nice, I'm nice! ¡Para Joaquín! ¡Para Joaquín, I'm nice! ¡Perfecto! Y la abuela quiere cantar. ¿Qué quiere cantar? ¿Yo? Ella me dijo que podía pedirte. ¡Oh! ¡No, Yoriana, Yoriana también! ¿Qué le dijo? Yoriana también. ¿Yoriana? Yoriana me dijo que podía cantar. La productora. Poquitín. Pero, ¿a cantar en dónde? ¿En el canto? Sí. O sea, ¿del 1 al 10? Sí. Bueno, va a estar en el canto, señoras, señores. ¡Vamos! Ahí está. Muy bien. Vamos, o sea que ahora te veo en el canto. En un rato. Cuidate, no trabajes tanto. Cuidate. Todo. Erika Marrale. Erika Marrale. Prepará. Hola, Erika. ¿Cómo vas? Hola. Muy bien, Guido. ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Vos? Muy bien. Muy contenta. ¿Mayor o menor? Vamos con mayor. A ver. Bien. ¿Mayor o menor? ¿Mayor o menor? Mayor, Guido. A ver, a ver, a ver. No. Mirá vos. Y acá tenés que decidir. Menor. A ver. Sí. ¡No! ¡Cuatro! ¡Qué lástima! No se puede creer. No se puede creer. Pero te lleva la cafetera fuerte. ¡El aplauso! Muy bien. Adnice te trae sus nuevos modelos con luces leve, Evolution y Faster que hacen que los más chicos brillen a cada paso y con mucha onda. Adnice, 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 Adnice. Claro que sí. Conseguí tus Adnice con luces en www.adnicetienda.com.ar y en las mejores casas de deportes. Adnice, 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 Adnice. Estoy con vos andando, juntos los dos andando. La energía va subiendo y al ritmo sigo bailando. Adnice, 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 Adnice. Adnice, Adnice. Está Ignacio Díaz Rigoni preparado, listo, ya. Vamos. Ahí va, arriba, eso. Bandeja. Para arriba. Vamos. Vamos que se puede. Dale. A ver. No, 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 no. Pará. No, escuchá. Ah, 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 ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de actuario en la administración. Sí. Ah, vos estás dándole duro a los libros. Es bien difícil la carrera. Álgebra, sobre todo. Álgebra, ¿álgebra cómo es? ¿Qué tenés que...? Tiene muchos vectores, matrices, muy complicados, muchas funciones. Claro. Tremendo eso. Oíme, elegiste una ficha, elegiste una ficha. A ver, a ver. A ver, ¿cuánto te tocó? Bueno, 30.000. O sea, 15.000. ¿Cuántos años tenés? 25. ¿Me tenés que decir? ¿Cuál de estos estados de Brasil se encuentra más al norte? Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais o Río de Janeiro. Amazonas. Por 30.000 de Santander, tengo para decirte que es... Mirá, mirá. ¡Sí! ¡Bien, correcta! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Renta 30.000 pesos que te da Getnet! Además, Getnet es espectacular. Es lo mejor para los comerciantes porque pagan menos comisión y así les queda más plata por cada venta. Pagan menos, menos gastos. Es algo increíble. Es Getnet de Santander. Entonces, es lo más, lo más, locutor. Santander, queremos ayudarte. Para más información, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander y OSA no responden en exceso de su integración accionaria. Está Ailén Cano. Ailén Cano preparada, lista. Ailén, escúchame. Vas a cantar del 1 al 10, Ailén. Pero te digo algo, nos vamos a ir un... ¿Qué vas a cantar? Amor prohibido de Selena Aguido. ¡Uf! Nos vamos a... ¿Qué le pasa, Tamara? Le gusta, Dan. ¿Qué pasa? Me encanta. Te gusta. Vamos a un corte. No, y están las comidas, te digo, del 1 al 10. Ah, y hoy Cusa. Y, uy, lo vienen a desafiar. No, hoy el carpintero y Antunes des... O sea, es revancha. Porque ayer, y sí, porque si ayer Cusa y... Claro. Se armó, lo justo. Sí, claro. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. ¡Uy, uy, uy! Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar con Filco. Ahorrás más porque consumís menos energía. Ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ahí estamos de vuelta! Ahora, entonces, Ailen Cano, prepará. ¿Desde arriba arrancás o bajás? Bueno, desde arriba. Vamos desde arriba. Prepará. ¿Sabés qué tiene? Seguridad. Sí. Seguridad. Claro. ¿Vos danzó seguro o inseguro? Fui adquiriendo seguridad con el tiempo. Ah, sí. Pero fui muy... ¿En cuánto estás de seguridad? Y ahora estoy en un 8. En un 8. ¿Dragón, de seguridad cuánto estás? Cinco. Sí, ¿eh? Yo te veo, ¿eh? Estaba dos. Sí, sí. Y más con tendencia a cuatro, ¿qué hacéis? La mayoría de los días, sí. ¿Preparado? ¿Todo listo? ¡Ya! ¿Me ayudan con las palmas? ¡Eso! ¡Eso! Con unas ansias locas quiero verte hoy. No, pero ¿esto es profesional o no? ¡Vos maté a un! Espero este momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos. ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. ¡Salud al 10! Amor prohibido murmuran por las calles. Porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, baby! ¡Bueno! ¡Eso! Porque soy pobre todo esto que te doy. Los hombres, los dos, el diablo. Vale más que el dinero porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos. No importa el que dirán, también la sociedad. Muchas gracias. Bueno. Muy bien. A ver. Adabel. A ver, Dan. A ver, a ver. A ver, Bella Tamara. A ver. Cuatro. ¿Cuánto? Gracias. Qué distinto. Nadie, nadie, o sea, nadie coincide. A ver cuánto pusiste vos. A ver, a ver. ¡Ocho! Sí, con Adabel. Gracias. Esto es bueno. Muchas gracias. Buenísimo. Fuerte el aplauso. Excelente. Señora, señores, llega Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, ¿vas a cantar o bailar? Cantar. Del uno al diez. Escuchame, Emiliano. ¿Querés ver una joya? ¿Cómo? No, gracias, gracias. ¿Cómo no? ¿No querés? No, no, no. Pero jugás por 30.000 pesos. Bueno, ahí me convenciste. Ah, bueno. Mirá la joya, mirá. Mirá esta joya, mirá, Emiliano. A ver, a ver. Mirá esta joya. ¡Oh! ¿Te gusta? Buenísima. Bueno, esto es un reloj. Buenísimo, buenísimo. Me tenés que decir cuánto pesa te llevas 30.000 pesos. ¿Cuánto pesa? Número par. A ver. Y 20. 20 gramos. Consejo maravilloso a la hora de vender. ¿Sabes que si se lleva 30 horas se va a pesar? Ley Bajoyas pagan en efectivo en el acto a precios internacionales. Pagan hasta 18.000 el gramo de oro de 18 kilates y en alajas pueden hasta triplicar el valor. Ley Bajoyas es nuestro joyero de confianza. Ley Bajoyas, Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Puey Redón. Mirá. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Ley Bajoyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Ley Bajoyas. Bueno, fíjate cuánto habías dicho, 20. A ver, por favor, que se pese el reloj. A ver, a ver. Uy, no, 56. Bastante lejos me fui. Bastante lejos. Preparado, listo para cantar y a casi todas las coincidencias. A ver si se llevó el premio mayor. ¡Ya! Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes del revés. El que tiene veinte cuando tiene veintitrés. ¿Qué dice Dan? A ver, ¿cómo es Dan? ¿Cómo es Dan? Te conozco. Ahí va. Conozco mis tuje y diez, a tus gestos a la mar. Sé que aquella cirugía que ahora viene de contar. Sé que odia la rutina un poco más que a la cocina. Eso. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotan a la mar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad. Que lo que se ama es el ojo que dejaste en libertad. Andá a poner un número y tratá de que todos coincidan con vos. Lo que conviene es coincidir, ni bien ni mal. Claro. Esto es coincidir. Ya noto. Reconozco, no piensas, antes que querés hablar. Si el destino te viene, le has de hacer para cenar. Es que tanto te conozco. Y es que tanto te conozco que hasta se me ha de engañar. Dime si él te ha de engañar. Dime si él te ha de engañar. Y no coincidís, tampoco es que... Bueno, por ahí te gusta porque... Pero no importa. A ver. Dos. A ver. Dos. A ver. Dos. A ver. Uno. Pero vos sabés que si te pusiste un dos, esto es una fiesta. Claro. Este es tuyo. Vamos, vamos. A ver. Cuatro. Cuatro. Mirá. Ay, no estaba mal, ¿eh? Cuatro, cuatro, cuatro. Qué lástima. Fuerte el aplauso. A oficia Supermercados Día. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descárgate la App Club Día y obtenemos beneficios. Y ahora mirá estas ofertas de Supermercados Día. Los ahorra Mesa Octubre en día. Durante todo octubre. Caldo, verdura, gallina o carne por 12 unidades a 89 pesos de marca seleccionada. Y harina 4 ceros por 1 kilo a 73 pesos de marca seleccionada. Conseguí estas ofertas y muchas más también en de online.com.ar. Cada día más cerca. María del Carmen preparada. Ah, mirá María del Carmen que estuvo en el juego de los jubilados preparada. ¿Lista? ¡Ya! Vamos. Del 1 al 10 María del Carmen. Y el canela. ¿De qué? Sin estrellas. Y que suena el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco ir y su belleza. Y las flores, tu perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me llevan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. ¡Eso! Del 1 al 10. ¿Cuánto? ¿Cuánto canta ella? Bueno. A ver, da vuelta, por favor, Tamara Bella. Da vuelta, Hernán Drago. Da vuelta. A ver, Adabel Guerrero. A él le gustó. 6. A ver, 5. A ver, ¿cuánto puso? ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Con Adabel! ¡Con Adabel! ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores, nos vamos. ¡Un corte rápido! Bueno, yo digo Antunes. No, en realidad es Cuse y Super Román. Claro. Y la revancha los desafían, Antunes, porque ayer pasó. Ayer pasó, pasó. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Auspicia a la casona. Que tus juntadas y tus momentos sean únicos y especiales. Acompáñalos siempre con Fiambres la Casona. No esperes más y prepará lo que quieras con Fiambres la Casona. Fiambres la Casona. Encontranos en todo el país. Que tu juntada salga jamón, jamón. Fiambres la Casona. Bueno, 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 bueno. Llega Celina Agüero. Celina Agüero. Hola, Celina. ¿Cómo vas? Buenas tardes, Guido. Mucho gusto, Celina. Acá en las comidas, esto es lo más de lo más. Lo más. No sé, por el olor. ¡Uy, qué pinta tiene! Esto es lo más rico que vas a comer hoy. A ver. Ah, es que lo sentí. Para estar a su lado hay que ser torero. Esto es buenísimo. A ver, a ver, a ver. Mirá, fíjate. Lo voy de a poco. Sí. Mirá, 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 mirá. ¡Ay! Mirá, 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 mirá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! Esto es buenísimo. Esto es así. Fíjate con este fratacho. ¿Fratacho? Mirá. A ver. No, no, no. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, la sal! ¡Ay, la sal! ¡Mirá! Mirá cómo cae. ¡Por Dios! ¡Qué bien, eh! No, 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 no. Mirá el humo, por favor. Esto está caliente. El humo ya lo masticás. El humo masticás. ¡Claro! Masticás el humo. Muy bien. Ay, dale, dale. Mirá lo que es esto, mirá. Linda, por favor. ¡Opa! Dios. ¡Opa! Ay, 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 ay. Dale, dale, con lluvia y queso. ¡Drago! ¿Y? ¿Quién me llamó? Para mí esto es así. ¿Qué? Me llamaron. Me llamaron. Se queja la gente. Se queja. ¿Por qué, Drago? No, porque Drago va a tener que decidir del 1 al 10. Sí. Ojo porque... Y además, ¿sabés por qué? Porque cuando Drago prueba, a veces te dice, esto es lo mejor que comí en mi vida. Claro. O sea, si le escuchás eso a Drago, porque esto es una lasaña. Sí. La hacés vos. Sí, sí. ¿En tu horno? Todo casero. ¿En qué barrio? De Congreso. Oh, no, mirá. Qué rico, por favor. A ver la lasaña, Drago. Porque confío mucho que Drago... Uy, guarda que se quema, Drago, a veces, ¿eh? Sí, está rico. Se mete mucho. Uy, ahí empieza a mandibulear. Míralo, mirá. Se le quema el estómago. Sable, sable, sable. Me mete... No. Ay, Dios. Fíjate cómo... No, por eso. Ahí empiezamos. Caliente. A ver, a ver. Uy, mirá. ¿Ves? Y ahí va. Y... Uy, lo que quemó esa... Te quemó la laringe mal, ¿eh? ¿Qué querés? Un besito de agua, por favor. Bueno, pero cómo está, va a tener que del 1 al 10. Sí. A ver. A ver. A ver. Ahí, José, trae una copa de agua. Picantito. Necesita... Picantito. Picantito. Elegí del 1 al 10. Mirá, ahí, José, te trae. Mirá, José. Gracias, José. Ahí está. José. Pero va vos también, José. A ver. Despacito que quema. A ver del 1 al 10 que le parece a José. Uy, tenía un chicle. Así lo tiro. Claro. A ver, a ver. Ahí va. Y que le quema también a José. ¿Qué pasa, José? Está colorada. ¿José? Entró calor. Ah, entró calor. Elijan del 1 al 10. A ver, por favor. Ella ya lo tiene. A ver, voy a probar. También. A ver, a ver. Ahí va. No, pero ¿qué? ¿Se lo metieron rápido? Esto está hirviendo. Quema, ¿no? No, dale que está bien. Dale de una. Vamos, vamos. Está caliente. Sí, sí, sí. El paladar, se siente el paladar. Es como macicón, es una salamandra. Claro. ¿A ver la vuelta? A ver. Muy buena. Bravo. Muy buena ahí. ¿Qué está ahí? Muy rica. Está rico ahí, ¿eh? Excelente. Está rico ahí, ¿eh? Gracias. Fuerte el aplauso. Bravo. Bravo. Muy bien. A oficia Iberia Magic Mop. ¿Te imaginás tener una mopa, un balde, una barredora y una pala en un mismo producto? Probá con Iberia pronto. Magic Mop. Conseguí tu Magic Mop en tienda.iberiahogar.com. Puntual y seguirlos en arroba Iberia Hogar, OK. Que vengan Marianela Duré. Marianela, perdón, ¿está Cusa y Super Román y Antunes y el Carpintero? Sí. Sí, que vengan, por favor. Que vengan. A ver, ¿está el Carpintero y Antunes? Y que vengan Cusa y Super Román. Porque está... Oh, mirá bien. No, no te lo puedo creer, locutor. ¿Qué pasó? ¿Vienen de este lado? Sí. De este lado vienen Cusa y... Pero mirá de qué lado vienen ellos. Son los que desafían. ¡Ah, claro! Del otro lado no lo sabía. ¡No! Mirá. Uy, del otro lado. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Es increíble. Y acá... ¡Uy, mirá lo que es Cusa! Cusa y Super Román. Picante, picante, picante. Te digo, acá. A ver. Marianela. Después se vienen las dominadas. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no, no! Esto lo... Te digo... Mirá lo que es esto. ¡Mirá! No, y mirá y dice... ¡Ay, por favor! Dice... ¿Qué dice Dan? Perdón. No entiendo. Porque es dulce. A mí me gusta lo dulce. ¿Y qué querés? Quiero probar. Pará, Dan. No, pero yo, Abel, yo. Mirá, mirá, mirá esto. A ver, a ver, a ver. Mirá lo que es arriba que dice. ¡Qué chocotorta! Mirá. Y arriba dice... ¡Ay, bienvenidos a bordo! ¡Qué bien! ¿En serio? ¿Ves que dice así? ¿Qué dice? Bueno. ¡Ay, sí! Esto es, te digo. Acá. Una porción para cada uno. Acá. Yo no sé si Cusa le gusta esto. Cusa. Super Román. ¿Antunes? ¿Carpintero? ¿Antunes no? Carpintero, sí. ¡Uy, bien el carpintero! No, el carpintero esto lo endulza la vida, el carpintero. A ver, Cusa, ¿querés probar? ¿Eh? ¿Qué? Vamos a probar, vamos a probar. Ah, bueno, bien a probar. Te digo, ahora vienen las... ¿Y Dan? Prueban, prueban, por favor. Dan y Adabel, y Adabel. Y Tamara y Hernandrago. Y Hernandrago. Prueban todos. Sí. Menos Antunes y Super Román tampoco. Y hay que no estar pesado. Uy, está en la misma que... Ah, no, te digo acá. Claro. Van todos, mirá, van a probar. Ahí está. Y te digo que en DREAN NEXT, ahora podés lavar la ropa, estés donde estés. Llegó DREAN NEXT, el primer lavarropas con conexión Wi-Fi de Argentina. Lo podés manejar de... Uy, cómo le están dando. Sí. Tu celular o tablet te permite iniciar o detener el proceso para cargas adicionales y personalizar tu rutina de lavado. Y mucho más. DREAN, lava la ropa, estés donde estés. Mirá. Conoce más en DREAN.com Bué, ahí está sirviendo el carpintero. ¿Cusa ya tiene? ¿Eh? Mirá, mirá Cusa. Uy, largó todo, las dominadas, todo. Cusa ahí. Ya no le importa, no le importa nada a Cusa. Escuchá, y Antunes nada, ¿eh? Sigue con eso que hace. Ayuno intermitente. ¿Eh? Ayuno intermitente. ¿Y cuántas horas dormís, Antú? Ocho horas. Vos dormís boca abajo, cucharita. Boca arriba. Ah, boca arriba, tipo sarcófago. Claro, ¿eh? Así, te ves, roncás vos, ¿no, Antunes? No, creo que no se ronca en esa postura. ¿Arriba? ¿Qué no se va a roncar? Así tirás el famoso... Claro. Tirás ese ronquido, el... Ese. Bueno, la boca abajo, no sé. ¿Eh? No sé, yo no ronco, creo que no ronco. ¿No roncás? ¿Vos dormís solo? A veces. ¡Eh! ¡Antunes! ¿El carpintero con quién duerme? Con mi novia. ¿Y dos roncas el carpintero? Yo te voy a decir la verdad que sí. Sí. Pero cuando estoy muy cansado. No, ¿sabes qué debes hacer vos? Pero cuando estoy muy cansado. Mentira. Quiero hablar con tu mujer. Vos debes hablar a la noche, debes hablar. ¿Cómo? Te lo juro por mí. Te lo juro por mí. Te lo juro por mí. ¿Pero qué? De escucharme. Te lo juro por mío. Sí. Te lo juro. Seguro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Vos debes decir, Drago, vení a alentarme. No. Te me salís cosas. Mirá, me pasan esas cosas. O cuando juego al fútbol quedo tan aceleradito. Jueás bien vos, ¿no? Y me gusta jugar. No, además debes correr por todos lados. Me pega patadas. Debes ir para todos lados. No. Escuchá, pará. Tienen que decidir entre todos del 1 al 10, ¿eh? Ah, bueno. Del 1 al 10 entre todos. Ahora en Credil te damos... Uy, se está preparando algo allá también de comida y las dos miradas. En Credil te damos buenas noticias. Seguimos con grandes descuentos. Puedes solicitar tu préstamo 30.000 en 9 cuotas de 5.870. 0.810. 122. 73. 73. 30.000 en 9 cuotas de 5.870. Increíble. Pedí hoy tu préstamo. Llamás ya al 0.810. 122. 7373. Tus 30.000 pesos en 9 cuotas de 5.870 pesos te esperan en Credil. Anotá. 0.810. 122. 7373. O ingresá a credil.com. Tus 30.000 pesos en 9 cuotas de 5.870 pesos te esperan hoy. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil el mejor préstamo siempre. Marianela Duré y Loredana Calle. Vamos, Loredana. ¿Usted qué son? Vamos, Loredana. Madre e hija. ¿Madre? Ah, madre e hija. Escuchame, ¿lo tienen ya? Sí. A ver, por favor, agarren. A ver. Hay mucho lío, hay mucho lío. Las mujeres decididas. Cusa ya casi se terminó todo. Está dividido. A ver, está dividido. Sí, ahí. No puede, tiene que ponerse de acuerdo. Creo que van a... Tres y Dregel. Si querés las mujeres o, o sea, nosotros... Jodan, que no hay ni mujer ni varón. ¿Son números que están por arriba del 7? Sí. ¿Por arriba del 8? Sí. A ver, por favor, da vuelta. A ver, por favor, den vuelta a los dos. Hay premio. Hay premio, señores, señores. Muy buena. Hay premio. Entre 9 y 10 están. Excelente. Entre 9 y 10. Fuerte el aplauso, Natalí. Oh, Natalí. Natalí, ¿sabes qué es, locutor? ¿Qué? Es como, Natalí es París. Es París. Natalí, escúchame, ¿lo hiciste vos, Natalí? Sí. ¿Sí? ¿Es salado o es dulce? Salado. ¡Vamos! ¿Viste, chabón? Le regusta a los salados. Claro. A ver, a ver. A ver, a ver. Natalí. A ver, a ver. ¿Listo? No, esperá, esperá. ¿Todavía no? No, todavía no. Todavía no, porque auspicia. ¿Qué pasa, Drago? No, esto es muy bueno. Tenía que haber probado. Vos hiciste salado, después hiciste dulce y ahora querés barrer de nuevo con salado. Sí. Así te gusta, ¿no? Estoy para arrastrar un poquito. Sí, sí. ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Bueno, ahora se va a destapar. Todos los días empiezan con nuevos desafíos. Esperá, vamos a destapar primero. A ver, a ver. Amé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es lo que dicen así? Sí, sí. No, conozco a alguno que me decía así, que no sé, le mostrabas algo y te decía, amé, amé. Pero posta. Es todo lo que está bien. Amé. Bien. Es todo lo que está bien. Vamos todos. Y mi cuerpo lo sabe. A ver. A ver. Vamos a probar. Chicos, siempre terraza, nunca sótano. Claro. Vamos a probar. Vamos a probar. Esto es rico, de verdad. Más filos auspicia este momento. Hernán Drago está contento. En ese caso, Hernán Drago empieza su día con la mejor cara. Nueva máquina de afeitar. Más filos, la única con seis hojas móviles. En todo el país cuenta con un cabezal móvil, mango antideslizante y una tira lubricante de vitamina E y aloe vera. La mejor opción para una afeitada más perfecta. Encontrarla junto a toda la línea de productos más filos en las perfumerías más importantes o en masfilos.com.ar. Esto de verdad, mirá lo que es. A ver. A ver, a ver. Mirá. Arepa. Queremos probar. Y para todo. Este para Tamara Bella. Sí. Este para Dan Braithman. Este para David Guerrero. Sí. Este para Hernán Drago. Este para Cusa. Este para el Capintero. Y estos dos para Guido. Muy bien. ¡Hola! No, José, José, que venga José y este. Vengan, agarren cada uno su... A ver, pero estos son todos distintos. Estas dos son frías. El resto son calentitas. ¿Quién quiere caliente y quién quiere fría? ¿Quién quiere caliente? Ah. Calentita. ¿Calentita? Las frías son estas. No, bueno. Bueno, voy a agarrar mi fría. Voy a agarrar mi fría. Esa es la mejor. Muy bien. Uh, mirá lo que es. Ese era el mío. Mirá que bien. Era el mío ese. Vamos al tuyo. ¿Cómo decís? Sí, esa es la reina de viado. Sí, la palta está muy afuera. ¿Y qué problema hay? ¿Está fuera? No. A ver. Está bien. No, perdón. Es que no está fuera. Depende. Agarran todos. Agarren, agarren. Entonces, preparados. No quiero ver. Uh. ¿Listos? Ahí está. Cada uno va a probar. Pero ahora va a haber que llegar a uno de verdad. A ver. Cereal Ford es la manera más práctica de comer. Cereales contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales y frutas. Cereal Ford Frutilla Light. Las mejores frutillas silvestres combinadas con pequeños trozos de manzana y almendras. El complemento ideal en una dieta rica en sabores. Además de conseguir los productos Felford en todos los kioscos, ahora también podés comprarlos en www.felford.com.ar y te lo llevan directo a tu casa. Y recordá que el día es mejor con Cereal Ford. Bueno, a ver, a ver, eh, no, no puede ser que entabas en rapaz. ¿Se los comieron todos? Me están cargando, pero desglutieron. Eh, a mí me queda. Ah, vos tenés todavía. Me estoy regulando. A ver. ¿Estás qué? Me estoy regulando. Ese con palta. Es la reina pepiada esa. ¿No? Esa. A mí me parece que te agrada el mejor, eh. Sí. Habla, decilo. No, la bolsito. ¿Bien? No sé mucho. No, te acaricia la lengua. Claro. Es rico, rico. ¿Elegiste el uno al diez? Sí. Elegí, por favor. A ver. A ver, a ver. No, riquísimo. Riquísimo. ¿Lo tienen ustedes? Sí, sí. A ver, por favor, que ella dé vuelta. Dale vuelta. No. Ay, por uno. Mirá. Por uno. Mirá, venimos acá. No. Es entre los dos. ¿Qué vamos a decir? No fue los dos. No, está aquí súper más. ¿Eh? Yo dije siete y ninguno de ustedes. Pero a ella le gustó ocho. Dimos siete. Yo dije siete con la vida y se hicieron mullis. Ay, Dios mío, te digo de verdad, no doy más. ¿Viste? No, costa. Claro. Gracias, Roya, por vestirme. Visítalos en royashop.com.ar. Ponen las empanadas. Mi gusto. Que son empanadas, de verdad. Nos encontramos en los ocho escalones del millón esta noche. El premio mayor todas las noches en el 13. Chau. Chau.